Yeah, 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 yeah D-Blazer, S-M, Symbiotic Music, uh, not to beat, uh, yeah, scrr Todo el tiempo que estuvimos juntos Estuviste fingiendo, me estuviste usando Y como juguete viejo terminé siendo botado Mis ojos los tuve vendados Pero después de tu engaño me la he quitado No quiero saber nada más de ti Por eso me alejé de ti No vuelvas a mí, que tú ya no existes para mí Y como Bad Bunny va y me fui Así que aléjate de mí Hasta nunca te dije No, quiero saber nada más de ti Tú nunca fuiste mi baby Aléjate de mí Que yo no te quiero junto a mí Hasta nunca te dije No, quiero saber nada más de ti Me engañaste para nada Y acabaste sola y abandonada No me digas que quieres volver Que ya me enteré Que tienes a otros tres No me interesa estar con una mujer Que está puesta pa' todos A mí nunca me tuviste en gato usado Así que tira pa'l carajo Lo nuestro fue cosa del pasado Contigo perdí my time Yo nunca me arrepentiré De decirte lo que eres, bitch Dijiste quererme Y me apuñalaste por la espalda De ti no quiero saber Nada de nada Así que vete ya No muestres tu cara De nuevo por acá Y como Bad Bunny va y me fui Hasta nunca te dije No, quiero saber nada más de ti Tú nunca fuiste mi baby Aléjate de mí Que yo no te quiero junto a mí Hasta nunca te dije No, quiero saber nada más de ti Me engañaste para nada Y acabaste sola y abandonada No, quiero saber nada más de ti No,CS Yo no te quiero sagen Gracias.